¡Suscríbete al canal! La canción de hoy es a la canción llamada Basada en Hechos Reales de Homer el Mero Mero con Duki La verdad es que no tengo ni idea de quién es Duki, imaginais, no, es broma, es broma No sé quién es Homer el Mero Mero, en serio, no tengo ni idea, lógicamente Duki sí Y bueno, esto tiene que ser bomba, esto tiene que ser bomba La canción me ha salido en recomendados, así que bueno, pues yo como buen samaritano la traigo aquí Y la reaccionamos en el canal ¡Vamos a darle! ¡Go! ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo, porque ese beat, o sea, ese jodido beat ya me está enamorando, o sea, ya Ya se me están poniendo los pelitos de punta, amigos Tremendo, tremendo como está sonando ese beat, ¿vale? Fíjate Que ya no me gusta, o sea, yo le hubiese metido un Bass Le hubiese metido un Pa, Pa Quedaría mucho más chulo A ver, creo que es... De las primeras veces Que veo a Duki prácticamente sin autotune Y marcándose unos frasotes de cojones en una canción Porque últimamente las canciones de Duki Lo siento, pero son una puta mierda, ¿vale? Porque la que ha sacado de Vapor Max Creo que se llama Valiente Mierda O sea... Valiente Mierdón Pero he de decir que esta La base me ha encantado al principio Luego, cuando ha roto Me ha dejado de encantar Y ahora me está encantando de nuevo Le estoy cogiendo como un... Como un... Un amor, ¿vale? O sea... Mola realmente Mola realmente 180 recitales Trato con licencia y bar En modo diablo Más que suave Mami El que sabe Sabe Yo solo escribo verdades Sin querer noticias Llame Mi historia con tan papel Basada en hechos reales Tenía la billetera Sin un peso y mucho hambre Y un preso amigo Que pedía Que no lo defraude Así salí a poner el pecho Que más va a importarme Tengo un yeri Pa' que me brinde Y otro pa' que guarde Durraba un fraude Una mentira De caballo duale El nuestro real Como mamá Lavando ropa en baile Yo fui un bandido De ese nene Y un proce del sample Por eso es que ahora Un soca libre Cada vez más grande ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Porque me está molando O sea Noto Noto la canción Diferente al resto Últimamente estamos a tope con eso Pero sí que Sí que la noto diferente O sea, es una base De hip hop Que podríamos decir Pero Pero no sé Tío Es como Es como casera La base Y al final Pues no sé Le está dando un rollo Súper chulo Tío Y este tío Este tío de aquí Me ha sorprendido Bastante O sea Con la foto de Duki En la revista Ha perdido todo el dinero Y tiene ganas De brindar todavía Muy bien tío Eso es porque Eso es porque le sobra Ojito 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 Que ha estado Ha estado Ha estado Muy bien Y bueno chicos Hasta aquí la reacción A la canción Me ha sorprendido bastante Homer El mero Mero Porque Porque Me ha sorprendido Tío No lo había escuchado nunca Y la verdad es que tiene Una buena voz Y Y el tío sabe lo que hace Así que dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Para mí la canción Ha sido de un 7 Sobre 10 Y Nada Y nada Que 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 más Que más Que nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y alt F4 F4